Tu pueblo se llena de glúteos, escuchando las voces divinas Porque tú nos has invitado a la fiesta, a la fiesta de tu amor Oh Jesús, mi consuelo y alegría Hoy voy tu voz, que me dice que venga a mi Vengo caminando aquí me tienes Te quiero amar, oh mi Dios, te quiero amar Hoy tu pueblo se llena de glúteos Tu pueblo se llena de glúteos, escuchando las voces divinas Porque tú nos has invitado a la fiesta, a la fiesta de tu amor Con el pecho inundado de amor Te aclamamos cuando un hijo rey De este pueblo que conmigo te gozo Te juramos por siempre, Señor Te quiero amar, oh mi Dios, te azul Te quiero amar, oh mi Dios Te quiero amar, oh mi Dios, te quiero amar Cuenta la fiesta, a la fiesta de tu amor Ten piedad, Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Ten piedad, Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Y de mí, Cristo, apiádate Contra ti, Dios, ten piedad Y de mí, Cristo, apiádate Contra ti, Dios, ten piedad Ten piedad, Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Ten piedad, Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Gloria al Señor en el cielo Y en la tierra que haya más Te alabamos, te adoramos Gracias damos, oh Señor Te alabamos, te adoramos Gracias damos, oh Señor Te alabamos, te adoramos, te adoramos Dicho es el hombre que te ama Que te ama de verdad Eres del Señor, te adoramos, 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 te ador Tú que tienes el poder con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Padre Nuestro. Con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Ah, rey Oh, Cordero de Dios Oh, Cordero de Dios Tú que quitas el pecado Oh, Señor Oh, Cordero de Dios Oh, Cordero de Dios Tú que quitas el pecado Damos la paz Tú que quitas el pecado Y damos la paz Tú que quitas el pecado